A ver, vamos a compartir la pantalla y, bien, ahora sí. Vamos a seguir trabajando, estábamos trabajando, bien, habíamos encerrado palabras que empiezan con B, que estaba en el texto de arriba, ¿no? El texto que hablaba sobre Berta, ¿no? Y su bolsa. Bien, ahora abajo vamos a escribir, ahí hay tres imágenes, ¿bien? Dime, Gabriela, me quedé contigo, creo, ¿no, Gabriela? Bolso. Bolso, muy bien, ahí escribimos la palabra bolso, ¿bien? Ahora, mis, ¿de dónde me voy a guiar si recién estoy aprendiendo a hacer la letra? Aquí está, ¿con qué letra, con cuál de esas cuatro vas a trabajar? Con esta, con la minúscula encorrida, esta de aquí que estoy señalando ahí en la esquina de tu libro, arriba, al lado izquierdo, con esta B. A ver, trata de dibujarla como cuando haces un dibujo, ¿no? Trata de hacerlo igualito, ¿bien? Hace un rato habíamos visto cómo era, pues, la grafía, ¿no? Como, ¿de dónde empezabas? Empezamos desde acá abajo, ¿bien? Empezamos, subimos, 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 damos la vueltita, bajamos, ¿bien? Bajamos, bajamos, luego, nuevamente subimos y le hacemos como una colita, ¿bien? Aquí, ahora yo te voy a mandar las fichas y con las fichas vas a practicar y ya te va a salir bien la letra. Mientras tanto, trata de dibujarla tal cual está aquí, la B, ¿ya? Y escribes con la O, ¿no? La B, O, L, bolso. La S, C, C, S, O, Su, si lo conoces tú. Aparte que acá está, mira la palabra, bolso, pero lo tienes que escribir en corrido, no en escrito. Es decir, agarrada las letras de la manito, ¿bien? Bien, ahora me ayuda, a ver, a ver, me ayuda, me ayuda, eh, Eliana. Eliana, ¿me ayudas? La siguiente palabra, ¿qué sería? ¿Qué sería esto de acá? Este es el bolso y esto, ¿qué sería? ¿Eliana? Bolsa. Bolsa, muy bien. Aquí escriben. Bolsa. Muy bien, bolsa. Bolsa, va, bebi, bo, bo, bo. La C con la O y le añadimos ahí la L, ¿no? Bol, bol, para que suene. Bol, sa. La sa. Esas sílabas con S ya las conoces. Aquí también está escrito, mira. Acá está la B, la O, la L, la S y la A, pero lo vas a escribir en corrido. Letra corrida, por favor, agarrado de la manito. Bien, ahora me ayuda, a ver, Sofía. ¿Qué imaginas esta Sofía? Ok, Eliana, gracias a ti. Sofía, ¿está por ahí Sofía? Sofía, esta era la bolsa, esta el, perdón, este el bolso, esta la bolsa, ¿y esto qué era? Botas. Botas. Ajá, escribimos con la B, minúscula, la chiquita, esta de aquí. Botas. La B con la O, bo. Y luego usas la T, ¿cierto? Está tetito tú. Botas. Al final suena la S, botas. ¿Bien? Botas. Ajá. Ahora sí me va a ayudar, a ver. A ver, me ayuda. Daniel. 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 Mientras que los demás van escribiendo. A ver, estoy viendo que están escribiendo. A ver, a ver, vamos a, un ratito esperarlos. Botas, ¿no? Muy bien, estoy viendo allí. ¿Cuál es la bolsa? ¿Cuál es el bolso? Esta de aquí es el bolso. El bolso. ¿Ya? Esta de aquí es la bolsa. Y esta de aquí son las botas. Con S al final. Bolso, bolsa y botas. ¿Bien? ¿Sí? A ver, están escribiendo ahí con letra bonita. Ya sabes que tienes que escribir en el espacio de en medio. A menos que la L, la F, la D, son letras más altas, más grandes, ¿cierto? Por qué razón. Hay unas que van a coger los tres renglones. Hay unas que solamente el de en medio. Hay otras que solo el de arriba, el primero y el segundo. ¿Bien? Ahora sí me ayuda Daniel. Daniel, nos vamos a la número dos. Daniel dice, ¿qué palabras corresponde a cada imagen? Rodea. A ver, Daniel, ¿qué imagen es esta, Daniel? Nube. Nube, muy bien. ¿Dónde dirá nube? Arriba, ¿qué dice? Aquí en la primera palabra, ¿qué dice? ¿Dice nube? No. No, ¿qué dice ahí? Aneninonu, acuérdate. Na. 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 B. Arriba dice. Na. La B con la O. Na. Na. Bo. Na. Na. Na, Bo dice. ¿Ok? Acá abajo, ¿qué dice? Acá te ayudo porque esta letra no la conoces. Dice, hubo. Arriba dice, na, bo. Acá abajo dice, hubo. Y acá dice, en la última, ¿qué dice, Daniel? Nube. Nube. Nube, muy bien. Encierra, rodea, por favor. Esta palabra la rodeas, nube. Nube. Encerramos porque es el nombre de esta imagen, ¿cierto? Muy bien. Ahora me ayuda, a ver, Micaela. Sí, mis. Micaela. Micaela, ¿conoces este animalito? ¿Lo has visto alguna vez? No. No, no. Es un animalito que no se le ve muy seguido. ¿Bien? A ver, Micaela. Acá te voy a ayudar. Mira, aquí hay tres palabras. Tenemos que identificar cuál de ellas se refiere a este animalito. ¿Bien? La primera palabra empieza con la C. Esa letra todavía no la conoce. ¿Bien? Sí, la conozco yo, mis. Ah, ¿ya la conoces? Guau. Entonces, dime, ¿qué dice en la primera palabra? Caballo. Caballo. ¿Este animalito es un caballo, Micaela? No. No, es un caballo. La segunda palabra empieza con la letra L. La Lelilolu. ¿Sabes qué dice ahí? Sí, libélula. Libélula. Excelente. ¿Este animalito será una libélula? Sí. Hay que cerrar de sus palabras. Ok. Y léeme la última palabra, Micaela. ¿Qué dice la última? Lobo. Lobo. Entonces, ¿este animalito es un caballo, es una libélula o es un lobo? ¿Cuál de los tres? Es una libélula. Excelente. Encerramos entonces esa palabra. Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Ahora me ayuda. A ver, me va a ayudar Arat. 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 Vamos a ver esta imagen. ¿Qué será esto, Arat? Bote. Un bote. Excelente. ¿Dónde dice bote aquí? Hay tres palabritas. ¿Dónde dirá bote? En la primera. En la primera. Ajá. Bote. Excelente. Va, baby. Bote. Encierra, Sarada, ahí. Bote. Porque el otro dice bota. No es una bota. Yo lo hice hace rato. Excelente. Hace rato. Muy bien. Y acá dice, ¿qué dice ahí? Dote, dice. Ajá. El primero es bote. Chicos, ahora que van a hacer la B, no se van a confundir. Mira la pancita de la letra B, ¿para dónde va? Va a la derecha. En cambio, en la letra D va a la izquierda. No te vayas a confundir. Bien. Ahora me ayuda Josué. Josué. Josué, ¿qué es esto? ¿Esta imagen qué es? Bastón. Ajá. Ah, un bastón. ¿Y dónde, en cuál, cuál de estas palabras dice bastón? En la, en la tercera. La tercera. Uno, dos, tres. Ajá. Josué dice que acá dice bastón. B con A, va. Si le juntamos la S, vas. No, vas. Tón. La tata de Tito tú sí la conoces, bastón. ¿Bien? Porque no es una batería. No es tampoco una botella. Entonces, encerramos la palabra bastón. Gracias. Muchas gracias, Josué. Ahora me ayuda Anahel. Vamos encerrando, chicos. Anahel, ¿estás por allí, Anahel? Sí, Anahel. Vámonos contigo a trabajar la letra, el número tres. ¿Está bien? Dice, ¿dónde suena cada sílaba? Pinta, dice. Bien. Vamos a pintar ahí. ¿Ok? Ahí dice. Ajá. Dice. A ver. A ver, Anahel. Dime tú. ¿Sabes lo que es esto de aquí? Esta imagen. ¿Qué cosa es esto que está aquí, Anahel? ¿Anael? ¿Estás aquí? Abanico. Abanico. Muy bien. ¿Y este de aquí qué es? Ballena. Ballena. ¿Y esto qué es? Esto que está aquí. Lo que usan los bebitos, cuando se les da de comer, cuando son chiquitas, para que no se ensucien la ropita acá, su pechito. ¿Qué se les pone? Babero. Babero. Mira, y estas tres palabras empiezan, no empiezan, mejor dicho, tienen integradas en sus letras, letra B. Abanico tiene la B. Ballena también tiene la B. Y babero también tiene la B. ¿Bien? Ahora, vamos aquí. Estos cuadraditos son la cantidad de sílabas que tiene esta palabra. Por ejemplo, decimos, abanico. Tenemos tres sílabas. A ver, Anahel. Vamos a contar. A-ba-ni-co. En cuál de las palmadas o de las sílabas va, está la palabra B, la letra B, perdón. O la sílaba B, va, perdón. Abanico. A ver, vamos a ver. A ver de nuevo. En la segunda. A. En la primera no está. Porque la primera es A. En la segunda es B-A-Ni-co. ¿En cuál va la sílaba? La sílaba B-A. Muy bien. En la segunda. Anaela. ¿Le toca Anaela? No sé quién ha hablado allí. Creo que es Anael o no. Anael, ¿eras tú? No. Ok. No se adelante. Su compañera está hablando. A ver. Entonces, ¿estás de acuerdo que es en la segunda? En la segunda sílaba está la sílaba B-A. Sí. Muy bien, Anael. Gracias. Entonces, pintamos el segundo cuadrito. Píntelo de rojo, de amarillo, tu color favorito. Bien. Pintamos aquí. Ok. Ahora me ayuda Daira. Daira, vamos contigo con la segunda imagen. Ahora vamos a contar con palmadas. ¿Dónde suena la B-A? A ver. B-A-L-E-N-A. ¿En cuál suena? ¿En la primera sílaba, en la segunda o en la tercera? Primera, primera, primera. Muy bien, Daira. En la primera. En la B-A-L-E-N-A. Pintamos la primera. El primer cuadradito. De tu color favorito. Bien. B-A-L-E-N-A. Pintamos el primer cuadradito. Estamos separando las sílabas y encontrando o buscando dónde se encuentra la sílaba B-A. Ahora me ayuda. A ver. Estoy yendo de abajo. Ahora ya participó. Josué. Anael también. Daera también. Micaela nuevamente ya. Micaela. Vamos con la siguiente imagen, Micaela. Sí, mis. Micaela. A ver. En la palabra B-A-B-E-R-O. Esa es la primera sílaba. B-A-B-E-R-O. ¿Dónde va la sílaba B-A? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera sílaba? ¿Dónde está la sílaba? En la primera. Ajá. Muy bien. Entonces pintamos ahí el primer cuadradito. Gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Muy bien. Estamos pintando y trabajando a la par todos. Nadie se distrae. Cuando llamo a tu compañero, tú vas haciendo tu parte, tu trabajo. Ahora vamos con Daniel. Dice la B-A-B-E-R-O. No, pero acá estamos buscando la B-A. Mira, acá está el cuadradito. Queremos buscar la B-A nada más. No la letra B. La B-A, la sílaba B-A. ¿Ya? Claro, va a haber las dos primeras sílabas tienen la B. Pero solamente estamos buscando dónde suena la B-A. La B con la A. Por lo tanto, es en el primer cuadradito que pintamos. ¿Bien? Ahora me ayuda. ¿A quién dije? Daniel. ¿Daniel, estás allí? ¿Sí? Daniel. Muy bien, Daniel. ¿Qué cosa es esto que está aquí? Mira, ahora tenemos que buscar las sílabas B-U. La B con la U. La B. Daniel, ¿qué cosa es esto que está aquí? B-U-F-A-N-D-A. B-U-F-A-N-D-A. Muy bien. Y B-U-F-A-N-D-A tiene tres sílabas. Mira, B-U-F-A-N-D-A. La primera es la B-U. La segunda la F-A-N-D-A. Y la última la DA. B-U-F-A-N-D-A. ¿Cuál de estos cuadraditos pintamos? ¿Dónde se encuentra esta sílaba B-U? En la primera. Excelente, Daniel. En la primera. Pintamos, chicos, aquí el primer cuadradito porque la palabra B-U-F-A-N-D-A empieza con B-U. El primer cuadradito. Bien. Estamos pintando el primer cuadradito. Ahora me ayuda Sofía. Y luego se prepara Leonardo. Sofía. A ver, Sofía. ¿Qué cosa es esto, Sofía? Un carro de ambulancia. Excelente. Un carro de ambulancia. Una ambulancia, ¿no? Que pasa por las calles a veces haciendo bulla, ¿no? Para que los demás conductores le dejen pasar rápido porque está yendo a una emergencia. Muy bien. Entonces, vamos a buscar, ¿bien? En esta palabra, ambulancia, que tiene cuatro sílabas, ¿dónde se encuentra la palabra, la sílaba, perdón, buh? A ver. An, buh, lan, sia. ¿En cuál sílaba se encuentra la buh? ¿En la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? En la primera. Segunda. A ver, a ver de nuevo. An, an es la primera. Ahí no está la buh. Buh, es la segunda. Lan, es la tercera. Sia, es la cuarta. ¿Dónde está la sílaba buh? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? Sílaba. En la segunda. ¿En la? Segunda. Segunda. Ah, buh, pintamos la buh aquí. Esta segunda es la buh. Ahora, Leonardo, me ayuda, por favor. Leonardo, ¿qué cosa es este objeto? ¿Lo conoces? ¿Alguna vez lo has visto? ¿Capaz lo has visto? ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Es un embudo. Embudo. Muy bien. Ahora vamos a buscar en la palabra, embudo, embudo. Vamos a buscar, ¿dónde se encuentra la sílaba buh? A ver, vamos a ver. Aquí. Primera, segunda o tercera? Primera. A ver, si fuera la primera, la primera es en. En no suena como buh. Bunda. En la segunda. En buh. Ajá. En la segunda pintamos aquí, chicos. Pintamos aquí. Bien. Ahora me ayuda, Ian. Me escapa un barco. Barco. Bien. Mira. Pintamos. Pintamos rápidamente, sin salirte de la línea. Bien bonito. Tú estás en primer grado. Ya debes pintar sin salirte de la línea. Barco. Bien. Ian. La número cuatro dice lo siguiente. ¿Cómo es este burro? Lee, marca y repasa. A ver, Ian. Dime tú, Ian. Dime lo que dice acá arriba. Si no puedes, yo te ayudo. ¿Bien? ¿Qué dice acá, Ian? Obvio. No, 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 no. Tú hagas. Es un... Ganardo. ¿Por qué hagas? Es un... Ba, be, be, buh. Bu, su. R con R. Eso no lo conoces. R. R. Muy bien. Es un burro. Es un burro. Da, de, di, do, du. B. 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 Ahí está la B. Va, B, 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 B. B. Con la L al final. Es un burro. Dice que este burrito es un burro débil. O sea que no tiene fuerza, no tiene energía. Pobrecito, no le han dado de comer. Débil. No va a poder cargar mucha, mucho este... Este, el... A ver. El segundo dice... Lo que lleva, ¿no? Un viaje. Un burro fuerte. Muy bien. ¿Cuál de estos será entonces? ¿Es un burro débil o es un burro fuerte? ¿Cuál de estos dos es la alternativa correcta para calificar este burro? ¿Cómo lo ves? El segundo. Ajá. El segundo. Porque lo vemos que este burrito es un burro fuerte, ¿cierto? No lo vemos caído. Si fuera débil estaría echadito. No tiene fuerza ni para pararse. Marcamos entonces la alternativa dos. El cuadradito dos. Ahora, luego que has marcado la alternativa dos, repasa. Es decir, pasa por encima de tu lápiz. Por el... Perdón. Por encima con tu lápiz, pasa las letras que están escritas aquí. Es un burro fuerte. Pasa encima de estas letras. ¿Bien? Pasa encima de estas letritas. Ajá. Bien. A ver, voy a ver quién está trabajando. Ahí está Etiel trabajando muy bien. Yusef, ¿estás trabajando, Yusef? Este es tu cuaderno, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Merenice también. Anahel también está trabajando. Muy bien. Arad ya se fue ya. San Francisco se ha ido a Arad. Ah, está Arad. Arad, yo pensé que habías tomado un avión y ya te habías ido ya. Y dije, alguien como Arad se fue a Estados Unidos y ya. Qué lindo. Y dije, ¿qué estará viendo por allá? Ya nos contará. Ajá. ¿Qué más está de por ahí? Uy. Uy, ¿ahora dónde fuiste? ¿A la selva? Uy, esa fue a la selva. Qué lindo. A tomar sol. Ya que acá ya está haciendo fríecito. Bien, Gabriela está trabajando, ¿cierto? Estefano también. Ajá. Muy bien. Ahora sí. Me ayuda. Ian me ayudó. Berenice. Berenice. Vamos a la última ya para acabar. Berenice. ¿Qué dice acá? A ver, dice. Te ayuda. ¿Qué letra se añadió? Escucha y rodea. Mira, acá hay dos imágenes, Berenice. Esta imagen, bien, la vemos cuando hay partidos de fútbol. No sé si te gusta el fútbol, Berenice. Pero esto es un arco donde hacen gol los jugadores, ¿no? Pasa la pelota por aquí, ingresa, hicieron un gol. Hizo gol Perú. Esto es un arco, ¿ok? Que lo vamos a ver en los partidos de fútbol, ¿bien? Y aquí hay un barco. Acá dice arco y acá dice barco. Muy bien. La pregunta es, ¿qué letra se añadió? Mira, las dos palabras son parecidas. Arco y barco. Suena parecido. ¿Ok? B. Arco y barco. Arco y barco. Muy bien. Ahora escribe, dice. ¿Qué letra se añadió, Berenice? B. Ajá. En la primera palabra tenemos cuatro letras. En la siguiente tenemos cinco. Se añadió una letra, ¿cierto? La B. Muy bien. Esta B la han aumentado acá. Y ahora ella no dice arco, sino barco. Muy bien. Dice. Ahora escribe los nombres de las imágenes. Aquí abajo escriben arco. Arco, la A, la R. Popitos, ayúdenle porque la R no saben ellos. A, R, la C, la O. Arco. Encorrido, por favor. Y aquí la palabra barco, que empieza con la B. B, A. ¿Bien? Chicos, tienen que practicar bastante ahora que les mandé la ficha. Si ustedes ven que a pesar de eso necesitan más, tienen que practicar las palabritas que están en el libro. Estiman todas las palabras con B que encuentren. Yo también les voy a mandar en la siguiente clase una lista, ¿ya? Con palabritas. Y practiquen la palabra. ¿Me han citado? Perdón, sí, pero todavía no. Un ratito que acabemos esto y ahí tomamos el dictado, ¿está bien? A ver, quiero ver que acaben estas dos para tener menos trabajo para la siguiente clase y para ustedes también. ¿Bien? Un minuto más y terminamos, ¿está bien? Vamos a escribir aquí abajo la palabra arco y aquí barco. ¿Bien? Uy, Etiele está feliz, creo que ya lo terminó, por eso que está que baila ahí. ¿No? Etiele, ya lo terminaste, estás feliz. Sí, pero me he pasado una hoja. ¿Una más has hecho? Uy, te han adelantado. Una hoja, o sea que cuando ya pasas a ese, la hoja de, de, que tenía, de la papa baby bobo, ahí está otra hoja que tiene que... Muy bien. Muy bien, Etiele, es más, ahora que me acuerdo, felicito, yo mando una lista siempre, ¿no? A veces veo que varios niñitos me mandan sus planas que han hecho. Antes se mandaban planas, ahora yo no les mando porque yo confío que ustedes están practicando, pero esa lista que les mando es obviamente para practicar, ¿sí? Si no te sale una letra, tú la vuelves a escribir y la vuelves a escribir ya con las palabritas, con las sílabas, ¿bien? Y mientras que escribes, lee, mientras que escribe, lee, lee, para que se vaya quedando en tu cabecita cómo se escribe esa palabrita. Una palabrita determinada, cualquiera sea ella, ¿ya? Ahora sí, guardamos el libro y nos vamos al dictado. Dictado con palabras, palabras con la letra F. Todos sacan su cuadernito, guardamos el libro ahora, guardamos el libro, cerramos el libro y sacan su cuadernito donde papá o mamá les ha escrito del número 1 al 5, y han puesto arriba dictado. Palabritas con F. La próxima semana les mando, ya les voy a tomar frases ahora ya con todas las letras que hemos trabajado, ¿eh? M, P, L, S, la N, la D, la T, la F, ¿bien? Y ahora la B, ajá, ¿bien? Ahora sí, dictado está la numeración del 1 al 5, ajá. Vamos a escribir la primera palabrita, pero voy a verlo si están todos preparados. Por favor, apenas terminen, chicos, le dan el cuaderno a papá o mamá, y luego de eso, me mandan por el WhatsApp personal, ¿está bien? Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Por favor, necesito que prendan la cámara, ahora sí. No tienen problemas, tienen que hacerlo. Bien, ahora sí, Antonella, ¿ya estás lista? ¿Ya? Voy a contar a 1, 2 y 3, y ahora sí empezamos. La primera palabra va a ser con mayúscula, la F mayúscula. ¿Recuerdas que te conté que la F mayúscula era como juntar dos bastoncitos? Un bastoncito abajo que estaba volteado, y el otro que estaba como la cabecita del otro bastoncito. Bien, la primera palabra va con mayúscula, solo la primera, ¿está bien? Las demás, con minúscula. La primera palabra es Fiona. Fiona. Era la esposa de Shrek, ¿no? Esposa de Shrek. Se llamaba Fiona. Fiona. Entonces, estamos en el dictado número 1. Palabra con mayúscula, F mayúscula, F mayúscula, F-I-O-N-A. Repito. F-I-O-N-A. Si en el momento tú te equivocas, tú puedes borrar, no hay ningún problema. Pero mientras que dicte, cuando has terminado el dictado ya no vale borrar, porque yo necesito ver si te equivocaste, en qué te equivocaste, entonces yo te mando nuevas fichas o algo. Pero si todos me mandan excelente, yo digo, uy, Dios mío, qué gran profesora soy. Ay, nadie se equivoca, mi saludos. Y no es así porque todos nos equivocamos. Yo misma me equivoco cada rato, entonces necesito ver los errores, ¿bien? Entonces la primera palabra fue F-I-O-N-A. Nos vamos a la número 2. F-I-O-N-A, la primera. La segunda palabra. Ahora sí todo va con minúscula, todo con minúscula. La segunda palabra es F-I-L-A. F-I-L-A. Cuando vamos al sí, en algún lugar hacemos una fila, ¿no? Fila o cola. ¿Bien? F-I-L-A. El número 2 es F-I-L-A. ¿Ya? La palabra número 3 es F-O-T-O. F-O-T-O. Ajá, con la cámara, ¿no? Te toma una foto ahí. ¿Bien? La 3 es F-O-T-O. ¿Ya estamos? F-O-T-O. ¿Bien? Está la F y está la T, ¿cierto? La 4. Vamos a la 4. La palabra 4 es algo que nos gusta comer a muchos. Ajá, qué rico. F-I-D-O-S. Termina en S. F-I-D-O-S. La número 4 es F-I-D-O-S. La número 4, por último, F-I-D-O-S. F-I-D-O-S. ¡Mmm! Qué rico. Ahora sí, la 5, la última. La última. La 5 es... Ajá. Un animalito que tiene una trompa muy larga. Ajá. ¿Cuál será ese? El animalito que tiene su trompa. Bien larga. La siguiente es E-L-E-F-A-N-T-E. E-L-E. E-L-E. Es una palabra larga, ¿no? E-L-E-F-A-N-T-E. F-A-N-T-E. Si suenen F-A-N-T-E, tienes que aumentarle la N. ¿Recuerdas? F-A-N-T-E. E-L-E-F-A-N-T-E. E-L-E-F-A-N-T-E. Porque si no le ponen la N, va a sonar E-L-E-F-A-T-E. E-L-E-F-A-T-E no es. Es E-L-E-F-A-N-T-E. Repito entonces, desde la 1, Fiona, fue la 1, ¿cierto? Bien. Después he editado fila, foto, filete y elefante la última, ¿no? ¿Está bien? Fideos, Miss, también. Ay, fideos, me olvidé, qué rico. Filete, no tomé, me equivoqué, perdón, me equivoqué. Fideos fue, ¿no es cierto? Era una de mis alternativas para tomarles, pero eso no les tomé, ¿no? Mira, mandé la foto. Muy bien, excelente. La última era... Excelente, muy bien, chicos. Miss, yo le mandé la foto. Excelente, entonces ahora yo termino aquí y luego lo voy a ver y les voy a mandar felicitaciones. Y si hay algo que corregir, no hay problema, ¿bien? Entonces ya estamos acabando, yo les voy a dejar las fichas, ¿bien? El libro no vamos a seguir trabajando, solo fichas para que trabajen la letra, primero para que sepan cómo se escribe. Si necesitan más escritura, háganlo en su cuadernito, ¿bien? Más, hagan más, todo lo necesario que sea para aprenderse, ¿no? La letra F es un poquito complicada para trabajarla. Bien, pero poco a poco, a medida que más trabajes, la vas a poder hacer bien. Y la letra B también es un poquito complicada, la que hemos hecho el día de hoy. Por eso necesitas mucha práctica. Entonces yo te voy a mandar, la próxima clase le estoy tomando los trabalenguas y los tantanes a quienes faltan, ¿ok? No se olvide. Bien, entonces ya estamos terminando, chicos. Practique, les toca ahora el tiempo de descanso, muy bien, aliméntense bien. Y luego recréense un rato y luego ya se asustaré, ¿está bien? Para ser, para estar animosos a la hora de descanso. Tomen tiempo para todo el tiempo.